¿Qué es el 1 de mayo de 2020? Muy extraños, muy extrañas de quedarnos en nuestras casas, pero eso sí, nos vamos a quedar en nuestras casas con nuestras redes sociales, utilizándolas y reflexionando mucho sobre lo que tenemos que hacer una vez que esta terrible pandemia pase. Pandemia, por cierto, quiero señalar que está producida por la inoperancia del sistema capitalista, que es el que domina en líneas generales el mundo. Por tanto, al día siguiente, cuando todo esto acabe, todos los días van a tener que ser 1 de mayo. Vamos a tener que salir a defender los puestos de trabajo, a luchar porque esa cantidad enorme de millones de parados y paradas que va a haber a nivel europeo y a nivel mundial, consigan tener un puesto de trabajo y para ello tendremos que luchar muy fuerte por otro modelo de sociedad, una sociedad iguales, una sociedad, ¿por qué no, socialista? Por tanto, no nos desanimemos. La pandemia no está producida solo por una enfermedad, está producida también por un sistema. Por tanto, vamos a reflexionar, vamos a ir pensando cómo ocupar las calles y vamos a hacer que de aquí a poco sea la solidaridad, la hermandad y que consigamos que todas y todos seamos iguales. Por tanto, ánimo, viva el primero de mayo y hasta la victoria siempre.